Tiene la palabra el diputado Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor Presidente. Hasta hace algunos minutos había pedido la palabra simplemente para felicitar a quienes han trabajado mucho por la constitución de este fondo fiduciario, por reclamar a una provincia patagónica, y como patagónico acompañar con mi voto, y por supuesto también con una ideología de un partido provincial, que es el Movimiento Popular Nauquino, a también un trabajo que no solo realizaron partidos nacionales, sino que también el Movimiento Popular Fueguino, a través del diputado provincial Damián Loeffler, quien me ha nutrido de toda la información necesaria como para poder hablar en este minuto, y felicitarlos por este gran logro, y creo que es equilibrar de alguna manera algunas inequidades que existen en la Argentina. Pero después de escuchar al diputado preopinante, evidentemente me tengo que extender un poco más en mis palabras, porque esa no es más ni menos que la ratificación de la miopía con la cual se ve muchas veces desde el obelisco a lo que sucede en las provincias argentinas. Una miopía que evidentemente no solo no los deja ver, sino también distorsiona la imagen, en donde también me sumo a las palabras que ha manifestado otra diputada preopinante anteriormente, la diputada por la provincia del Neuquén, Tania Bertoldi, respecto al maltrato, destrato y agravio hacia el pueblo mapuche, en el caso de nuestra provincia, un pueblo sumamente pacífico, integrado, y por supuesto que también muy, pero muy neuquino y muy argentino, tal cual ellos permanentemente lo manifiestan. Pero hoy escuchar que una provincia argentina que permanentemente viene recibiendo migraciones internas, permanentemente generando oportunidades a otros hermanos de la patria, y en donde necesita, por supuesto, un apoyo adicional del gobierno nacional para poderse desarrollar, y decir que solo simplemente las provincias a veces podemos crecer porque tenemos oportunidades o porque tenemos recursos naturales, es realmente desconocer lo que sucede en la República Argentina y lo que sucede particularmente en el interior. Mencionaba el diputado preopinante que Tierra del Fuego tiene gas y petróleo, por supuesto, pero también tenemos que saber que el costo de transporte de ese gas y de ese petróleo muchas veces los deja fuera de mercado para poder competir y para poder abastecer al resto de la República Argentina que de por sí los patagónicos permanentemente lo estamos realizando. Este fideicomiso que se constituye es un verdadero ejemplo en donde de alguna manera se equilibra las desigualdades que existen en un régimen de coparticipación que por supuesto que la clase política debe de alguna manera revisar y en donde están involucrados los gobiernos provinciales, las legislaturas provinciales y también este Congreso de la Nación y en donde evidentemente en ese poder delegado que han dado las provincias argentinas a las provincias federales de la República Argentina al gobierno nacional generaron una distorsión en base a que permanentemente el gobierno federal nacional fue delegando obligaciones a las provincias y permanentemente tuvimos que hacernos cargos de la salud, de la seguridad y de tantas otras cosas. Mirar lo que sucede en Buenos Aires simplemente con esta miopía nos deja fuera de muchas cosas que los patagónicos en particular pero muchas provincias estamos reclamando de un trato igual y sobre todo, repito, de quienes recibimos fenómenos migratorios. Por eso este fideicomiso no es ni más ni menos que un acto de justicia para una provincia de la República Argentina que permanentemente estuvo recibiendo fenómenos migratorios y que la única manera en la cual puede desarrollar la obra pública es a través de la constitución de un fideicomiso y de aportes que tiene que realizar el gobierno federal. Y ojalá que también sirva de precedente para que las provincias argentinas otras provincias argentinas que permanentemente estamos recibiendo fenómenos migratorios porque generamos más oportunidades de las que se generan en otras regiones tengamos que hacernos cargo de la salud, de la seguridad, también por supuesto de la educación, de la infraestructura, de tantos sueños de otros hermanos argentinos que los vienen a buscar en nuestras provincias patagónicas que necesitamos las inversiones del gobierno nacional. Inversiones que hoy se dice que sale del gobierno nacional pero en realidad paulatinamente ya desde cuando vino la democracia y lo voy a repetir una vez más en esta cámara, el gobierno radical del año 83 no hablo de partidos políticos simplemente de cómo hemos ido perdiendo con la democracia la participación de las provincias se repartía más del 50% y hoy estamos rozando el 30% de lo que reciben las provincias argentinas del gobierno federal. Por eso repito una vez más que hablar de que las provincias se pueden desarrollar solamente y que le hacemos un mal si no las apoyamos es mirar con un lente sumamente distorsionado lo que sucede en las provincias argentinas del lado simplemente del obelisco. Del obelisco se ven mal las cosas no saben lo que en realidad no sucede no saben que hoy provincias que producen el gas están pasando frío y que en realidad están pagando el gas más caro de lo que estamos pagando quizá hoy en este recinto. Por eso las cuestiones políticas las cuestiones de reparto de recursos las cuestiones de reparto de infraestructura se deben revisar una vez más en la República Argentina y por supuesto desde este Congreso ojalá que todos, absolutamente todos tomemos conocimiento de lo que le pasa absolutamente a todos los argentinos a los 47 millones de argentinos y que la clase política se comience a trabajar verdaderamente de lo que nos pasa a toda la República Argentina y terminemos de pensar si ganamos discusiones o no ganamos discusiones. Lo que nos tenemos que poner es a resolver los problemas de la gente y esta constitución del fideicomiso es parte de la resolución de los problemas de los patagónicos de los fueguinos y ojalá que sirva de precedente también para otras provincias argentinas. Muchísimas gracias, señor presidente.